En comunicación con Horacio Catena, muy buenos días Horacio, ¿cómo estás? Luis Petit, NFM Ártica, te saluda. Hola, buenos días Luis, a vos y a tu audiencia, y a la gente de la radio. Bueno, queríamos ponernos en contacto con vos, fíjate que en los últimos días se empezó a hablar mucho de volver a las aulas, de las clases presenciales, y acá en la provincia no encuentro referentes de gobierno para poder tener la voz oficial sobre lo que está pasando. Lo último que teníamos, que vos nos habías comentado, es que habías pedido a las paritarias para poder hablar con el Ministro de Trabajo. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo están las cosas? ¿Cuál es la mirada desde el gremio? Bueno, no, nosotros pedimos paritaria, yo hablé con el Ministro de Trabajo para poder sentar a Educación, obviamente. Nuestras paritarias son con Educación. ¿Vale? No, mirá, yo sigo junto con los compañeros de conducción, muy atentamente como viene el debate. Nosotros nos guiamos sobre todo, no por los dichos periodísticos, sino por las resoluciones del Consejo Federal de Educación. Las últimas resoluciones del Consejo Federal de Educación hablan de una forma híbrida, como le dicen, o mixta, o con una presencialidad mínima hasta abril de este año. No sé si recordarás que se hablaron de calendarios bianuales, trianuales, etcétera, etcétera. Hasta que no cambien las resoluciones del Consejo Federal de Educación, entendemos que este mes seguramente habrá novedades, porque obviamente el Ministro Trotan, incluso el propio Presidente de la Nación, digamos, se han referido al tema. Yo lo que veo es que, digamos, hay mucha hipocresía sobre las cosas que se dicen, ¿no? En principio puede sonar como una defensa corporativa al sector, pero hay que hacerla. Es como que el año pasado no pasó nada. Y ahora hay muchos de los que hablan, muchos funcionarios, incluido el principal funcionario de la Argentina, que es el Ministro Trota, que primero dijo, o sea, si ustedes agarran las declaraciones de Trota al inicio de la pandemia, nos iban a suspender las vacaciones de invierno para que volvamos a la presencialidad. Después dijo agosto, después dijo septiembre, después en septiembre en el Consejo Federal de Educación habló de forma híbrida y volver en abril de este año. Bueno, la verdad es que me parece, en lo personal, me parece muy poco serio cómo se trata el tema, un tema tan importante para las y los argentinos, y sobre todo porque los que llegamos a donde no llegó el Estado, donde no llegaron los gobiernos, son los docentes, somos los docentes. Que hemos, ya lo veo, sé que aquel que me escuchó alguna vez va a sonar reiterativo, pero hay que decirlo, los únicos que nos hemos puesto al hombro el sistema educativo hemos sido los y las maestras, los y las profesoras. O sea, esto es así, le guste a quien le guste, esto es así. Hemos inventado la forma de llegar a la comunidad educativa e incluso si ves a fin de año, porque ponen una falsa contradicción. La docencia no es que no quiere volver a clase, la docencia no quiere que la pongan en riesgo, igual que cualquier otro trabajador o trabajadora. No es que estamos en contra o a favor de determinadas cosas. Hay que decir que acá la cuestión es cuánto se va a invertir para la revincularización de los alumnos y alumnas. Es decir, la verdad que, obviamente, que uno habla permanentemente con compañeras y compañeros y cada vez que sale una declaración indigna. Indigna. Y sobre todo porque creo, como buenos porteños, que transforman la discusión de Capital Federal, que es una discusión de corte netamente política, en una discusión nacional. O sea, transforman a la ministra Cunha, a los docentes y alumnos de Capital en un problema nacional. Porque ahí es donde está condensada la discusión, vamos a ser sinceros. Porque cuando los chicos y chicas del impenetrable no tienen internet, no hubo ningún medio que hable de la necesidad de la conectividad del impenetrable. O cuando nosotros sacamos las cartas abiertas diciendo lo que le faltaba y en donde se tenían que invertir, nadie salió diciendo nada. Es decir, hablan de una cantidad mínima de computadoras que se han entregado. ¿Acaso la vuelta a la presencialidad borra la brecha digital que existe en la educación pública? No la borra. La va a disimular la presencialidad, pero esa brecha va a continuar y eso genera desigualdad en términos educativos. Entonces, después podemos hablar de algunas otras cuestiones, que tienen que ver con la importancia de la escuela y de la educación en otros temas, más allá de lo educativo. Que tiene que ver con que le ha llegado los alimentos a las y los chicos, incluso a la familia. Es decir, nos hemos hecho cargo de una cantidad de cosas que hoy, por cuestiones coyunturales, se empieza a hablar y después, digamos, se estigmatizan los sectores. Después de eso es muy difícil volver. Así lo vamos siguiendo nosotros. Nosotros vamos siguiendo detalladamente la provincia, con registros fotográficos, para ver cómo van avanzando la inversión en las escuelas. Obviamente que lo podemos hacer de afuera, pero de afuera ya vos te vas dando una idea. Hablamos mucho con los compañeros que intervienen en las escuelas. Hablamos con directivos, con maestros que saben qué es lo que está pasando en sus instituciones. Vamos teniendo un registro de cuál es el nivel de inversión. No vemos hoy gran ritmo. Así que he leído que el administrador ha planteado en algún medio que el objetivo es el 8 de febrero. Pero bueno, esperaremos el 8 de febrero para ver en qué condiciones están los edificios. Y obviamente, que yo lo he dicho en otro medio que me preguntó, hay condiciones que son innegociables. Si no hay condiciones de salubridad, si no hay garantizadas las condiciones de salubridad para toda la comunidad educativa, nosotros no vamos a avalar ningún tipo de regreso que exponga alumnos, docentes, OMI. Se ha demostrado a nivel mundial, ya hay registros de científicos que hablan sobre este tema. Entonces, me parece que hay que invertir en educación, dejarse hablar un poquito, invertir. Hay que escuchar a los que estuvimos en la primera línea educativa, qué es lo que faltó para que no falte. Bueno, por ahí se pueden mejorar muchísimo las condiciones. Tener en cuenta que, bueno, lo dijo el Ministro de Salud de la Nación, que estamos en una curva como en julio. Ayúdame a entender esto, Horacio. Si yo soy educación, vos representás a los docentes. ¿Cómo es posible que yo esté trabajando en elaborar un protocolo acorde a las necesidades que genera la pandemia, si no trabajo con ustedes? Porque yo necesito consensuar con ustedes cómo podemos manejar los espacios, cómo podemos trabajar con el personal, si no está ese diálogo. Se me ocurre que no va a ser posible tener un protocolo, porque yo no te puedo imponer a vos que hagan las cosas como yo quiero. No, por supuesto, y sobre todo cuando lo que está en el medio son vidas. O sea, digo, nosotros no vamos a exponer a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, pero yo soy padre, no mandaría a mí. O sea, la escuela tiene que ser un lugar seguro, bajo todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Y el papá, la mamá, el que deje a un alumno o una alumna en un establecimiento educativo tiene que irse tranquilo, tiene que irse tranquila. Bueno, si eso no está así, no solo que no va a haber acompañamiento nuestro, sino que obviamente la comunidad no va a acompañar. O sea, ¿por qué es así? Porque vos no vas a dejar a tu hija expuesta a nada. Bueno, digo, nosotros tenemos la tranquilidad de decir que el día 4, entró el día 5 de enero, hemos pedido paritaria, en paritaria para que la audiencia entienda no es solo salario, se discute en condiciones laborales, y al discutir condiciones laborales en la docencia discutí condiciones pedagógicas. Digo para que quede claro, porque el docente que me escucha sabe de lo que estoy hablando, pero la mamá o el papá que me escucha dice pero lo único que quiere es arreglar el salario. No, no, no. Cuando nosotros pedimos paritaria, se habla, sí, claro, de salario, vale recordar que somos el salario más bajo de la administración pública, y también hablamos de condiciones laborales. Las condiciones laborales de una trabajadora o un trabajador de la educación son las condiciones pedagógicas en general de las y los alumnos. Para todo el tema de edilicio, para todo el tema de inversión en las escuelas, fuimos a la Comisión 4 de Educación, en noviembre creo que fue, hicimos una exposición, pedimos ser convocados, no hemos sido convocados, bueno, nuestras responsabilidades llegan hasta un punto. Digo para que también quede claro en la comunidad que nos hemos ocupado, de que haya los tiempos, que esté la inversión necesaria, que haya los espacios de diálogo pertinentes y correspondientes. Eso es lo que nosotros nos ocupamos, es lo que hemos hecho, y por eso tenemos la tranquilidad, que puede salir con vos o con el medio que lo requiera, de decir, esto hemos hecho en función de defender la educación pública, de jerarquizarla, de que todas las pibas y los pibes tengan conectividad, tengan equipo, y si las condiciones sanitarias en algún momento disponen, porque ha habido una vacunación masiva, por lo que fuere, el retorno a la presencialidad, las condiciones sean las mejores. En ese sentido, nuestra organización tiene la tranquilidad de haber participado en todos los espacios que pudo, y haber solicitado los espacios que corresponden a hacerlo, en un tiempo donde no necesariamente nos correspondía hacerlo. Pero creemos que la responsabilidad, en el marco de lo que está pasando en el mundo, de los rebrotes, de toda la situación, ameritaba que nosotros el primer día hábil de enero estemos pidiendo la apertura de la mesa de trabajo. ¿Contestaron? ¿Tuvieron una respuesta? No, por eso, y la semana pasada, habiéndose vencido los plazos administrativos legales, solicitamos una, o sea, pedimos nuevamente la convocatoria a la mesa paritaria. Ahora, hay algo que no me queda claro, a ver si me ayudás. La legislatura tiene una comisión que es de educación. Ustedes participan de esa reunión, de esa comisión. ¿Por qué no les hacen lugar para que tengan, no digo voz y voto, pero que tengan mayor participación, porque son ustedes los que van a estar al frente del alumno? Sí, mira, en ese sentido, nosotros, tanto en la legislatura como en otros espacios, hemos planteado la necesidad de la conformación del Consejo Provincial de Educación. Es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Si bien tiene rango constitucional, es de carácter consultivo, y nosotros queremos que la comunidad, junto con, porque ahí en el Consejo Provincial de Educación no solamente participan gremios y, y Estado, sino que hay participación comunitaria, pretendemos que ese sea el órgano de gobierno de la educación pública para empezar a hablar de política de Estado. También pedimos la paritaria pedagógica para poder discutir qué sucedió durante el 2020. A ver, esto para que se entienda, lo voy a tratar de decir de manera muy simple. Durante el 2020, a todos nos sorprendió la pandemia, ¿no? De un día para el otro, acá en Tierra del Fuego, el 16, en Tierra del Fuego, perdón, el 16 de marzo del 2020, a la docencia le dijeron, tenés que inventar un modo de llegar a tus alumnos, porque de ahora en más, las clases no van a ser presenciales, y se empezó a hablar del coronavirus. La docencia puso todo a su disposición. Bueno, acumuló una experiencia. Algo hicimos y algo tenemos para aportar a la realidad que tenemos. Nosotros lo que planteamos, se lo planteamos a la Ministra de Educación, también lo hemos planteado a nivel nacional, que debemos ser convocados para decir qué pasó durante el 2020, porque no nos puede sorprender el 2021. Y los expertos que ahora hablan, pero que durante el 2020 no estuvieron, porque estuvo la maestra, el profesor, la profesora, en el vínculo pedagógico, hoy son los que opinan y definen las políticas. Bueno, la verdad que eso es inaceptable. Y eso es inaceptable. Nosotros creemos que la paritaria es un ámbito, pero no debe ser el único. Tiene que haber espacio donde se discuta la necesidad que va a tener el alumno, incluso si hubiesen condiciones de presencialidad, incluso si hubiesen condiciones de presencialidad. Hoy no las hay, por cómo está la cuestión sanitaria en el país. No hace falta que lo repita. Me parece que estamos todos bastante alarmados por eso. Digo, lo que está pasando en el mundo, el segundo ola del rebrote, la mutación de virus, las vacunas que llegan pero no alcanzan. Digo, nosotros, si hubiesen condiciones sanitarias, ¿quiénes son los que van a disponer? ¿Cómo es la revinculación? Si no son los docentes y las docentes que estuvieron trabajando todo el 2020 a destajo. Los expertos que no estuvieron al momento de diseñar nada, que fueron desde que nos iban a quitar las vacaciones de invierno al sistema híbrido. Digo, me parece que hay que respetar, como se respeta al resto de los trabajadores y trabajadoras que hacen tareas como salud, como la seguridad, como... Bueno, la ausencia también hay que respetarla. hay que convocarla, hay que hablar, hay que consultar, hay que escuchar, hay que escuchar mucho, hay mucha experiencia acumulada, y también porque hay muchos chicos y chicas, principalmente, pero no exclusivamente, adolescentes que no se han conectado durante un periodo muy largo, chicos y chicas de los niveles primarios, que ha sucedido exactamente lo mismo, y que no se puede, que los que sabemos y tenemos esos datos, somos los docentes de cada institución. Entonces hay que hacer un trabajo, desde nuestro punto de vista, particularizado. Las generalidades en este tipo de cosas no ayudan, no van a hacer que el sistema educativo dé respuesta a las necesidades que tiene la comunidad. Hay muchos temas para hablar, yo veo empresas, ¿no?, que dicen, bueno, trabajás desde casa, pero te reconocen, por ejemplo, el uso de internet, y te proveen la máquina para que puedas conectarte y puedas hacer tu laburo desde casa. Es como que a los docentes decimos, no, no, que trabajen desde la casa. Y la corto, la conexión de internet, ¿cómo se garantiza la conexión de los alumnos? Dos cositas ahí, ahí hay dos cosas. Por un lado, hay una ley nacional que se sancionó el año pasado, donde le impone la carga al empleador de suministrar la computadora. O sea, hay una ley que ya dice quién tiene que suministrar el elemento de trabajo, ¿no? Por lo tanto, por eso nosotros fuimos a la legislatura y planteamos la necesidad del acceso a la conectividad y del acceso a los bienes tecnológicos. Es cierto que a nosotros nos pagan un material didáctico a partir de agosto que va destinado o por lo menos debería ir destinado a pagar la conectividad. Pero como se lo he dicho al ministro de Economía, tengo toda la tranquilidad de decirlo públicamente, cuando un salario de 34.000 pesos ese material didáctico no va a pagar conectividad, va a pagar FIDEO, va a pagar ARRO, va a pagar algún impuesto, ¿no? Porque no alcanza. Digo para decir toda la verdad. Nos pagan porque sé que van a decir, sí, pero los docentes de Tierra del Fuego son los únicos que en el país cobran el material didáctico para pagar internet. Sí, es cierto, pero con 34.000 pesos ese material didáctico no alcanza para pagar internet. Tiene que ir a pagar lo que no, digamos, la comida que le da a tu piba a tu piba, para decirlo completo. Lo otro es que en el caso de nuestro trabajo es distinto al del resto. Para que nuestro trabajo tenga éxito no sólo el profesor, la profesora, el maestro, la maestra tiene que tener la computadora también y la conectividad. También la tiene que tener el alumno. Por eso planteamos en mayo del año pasado un plan Conectar Igualdad Fueguino. Por eso hablé con el gobernador, con los tres intendentes, con concejales, con senadores y diputados y lo repetimos en la legislatura provincial le dijimos la provincia va a disponer de un esfuerzo de todos los poderes de toda la cuando hablo de todos los poderes hablo de la legislatura, del poder judicial y del poder ejecutivo. ¿Vamos a convocar a las intendencias a que también se sumen a esto para que no haya un solo piba y una sola piba que le falte un elemento tecnológico? Son 60.000 equipos que necesita para tener una educación que garantice hacia arriba la igualdad Luis, no son un millón y medio de equipos, son 60.000 equipos. Esos 60.000 equipos involucran a todos los alumnos y alumnas desde el nivel inicial hasta el nivel universitario y a todas las y los docentes. no me parece un esfuerzo que no se pueda hacer para poder y por eso fuimos y lo planteamos en la legislatura. Bueno, o sea, nosotros llegamos hasta acá a partir de ahí vienen las decisiones que se toman porque después está bueno hablar yo, nosotros vemos que todo el mundo habla todos los funcionarios no solo de los gobiernos provinciales ni nacionales hablan senadores hablan concejales todo el mundo habla de educación la educación es siempre importante mientras el esfuerzo lo hagan siempre los mismos cuando el esfuerzo lo tienen que hacer otros sectores ahí ya deja de ser tan importante y pasa a ser digamos lo que siempre y lo que viene siendo históricamente el esfuerzo de algunos para que otros se saquen la foto entregando determinados elementos que a veces ayudan y a veces no se son tan importantes Para ir cerrando llega la vacuna y dicen vamos a vacunar a los docentes para que estén todos cubiertos para volver a la presencia a la presencia en el mes de febrero la vacunación de los docentes es una se habla ustedes lo dialogan tienen charlas sobre este tema con respecto a la vacuna bueno con respecto a la vacuna la docencia atraviesa a ver primero yo voy primero quiero hacer una salida a nivel personal yo a nivel personal obviamente lo dije la otra vez no tengo ningún problema en decirlo estoy esperando la vacuna o sea no tengo ningún problema pero es un tema de Horacio Catena como Horacio Catena no tiene problema de vacunarse porque cree en la ciencia y porque tiene una valoración sobre lo que está pasando también hay compañeros y compañeras que no confían y que creen que no quieren vacunarse lo tengo que decir porque nosotros representamos a todos a los que queremos vacunarnos y creemos que es importantísimo y que hacemos incluso entre comillas vamos a decir campaña para que nos vacunemos como también aquellos y aquellas que dicen no yo no obviamente la propaganda que hay en contra también llega hay concepciones filosóficas políticas religiosas que que también hacen que no que no quieran vacunarse digo para tenerlo en cuenta porque no me gusta la hipocresía hay docentes mayoritariamente obviamente que uno ve que no solo que esperan la convocatoria y la apertura de la inscripción para vacunarse que nosotros obviamente que para uno de los temas que queremos discutir en la paritaria cómo va a ser ese cronograma nosotros tenemos compañeras y compañeros en edad de riesgo con enfermedad de preexistente hay que hacer un ordenamiento de ese tipo de cosas ¿también no lo hicieron? no, no nosotros todavía no nos hemos podido sentar con el Ministerio de Educación a delinear el trabajo no a empezar a trabajar aunque sea delinear el trabajo tampoco lo vamos a hacer a la apurada eso también queremos decirlo claro nosotros si lo presentamos el 5 de enero es porque no vamos a someter a las apuradas y a las decisiones coyunturales a nuestras compañeras y compañeros nosotros nos quedamos informamos presentamos notas y creemos que merecemos tener los tiempos tener las herramientas para que nuestras compañeras y compañeros lo analicen porque después en febrero pasado mediados de febrero vienen todos los apuros y nosotros lo dijimos en noviembre de la legislatura van a meter una presión sobre los trabajadores de la educación para el inicio del siglo electivo y nosotros íbamos a decir muchachos nosotros lo dijimos en noviembre y estamos esperando desde enero ahora no empecemos con los apuros porque eso es chicana eso es politiquería y nosotros no nos vamos a prestar yo entiendo simplemente siendo uno observador si van a ser presenciales las clases vos no le podés tirar la última semana porque hay un montón de padres que van a decir que útiles compro que compro para el nene el pibe va a empezar en la escuela el primer inferior ¿cómo va a ir? ¿con qué herramientas? o sea están desposeídos de toda información están están sin saber nada bueno yo creo que hoy no hay condiciones para la vuelta a la presidencialidad no hay condiciones no hay condiciones sanitarias así te lo digo hablo frecuentemente con profesionales de la salud de distinto tipo no hay condiciones sanitarias alguna vez te dije que nosotros tenemos relación con distintos compañeros y compañeras de otros lugares de Europa también también vía mail vía hoy vía internet lo hacemos tenemos intercambio para ver cómo es la situación y todo coincide en que el nivel de tránsito y de digamos lo que genera la los sistemas educativos públicos en todo el mundo frente al rebrote es exponencial nosotros eso lo tenemos claro ahora yo observo los responsables sanitarios claro yo observo y digo tengo mi nieto tengo mi hijo y lo tengo que mandar a la escuela sin saber cómo van a sanitizar los espacios en qué ambiente se le va a dar clases si van a ser ambientes abiertos estamos lógicamente en el fin del mundo las temperaturas de acá no son comparables a las del resto del país menos buenos aires o sea pero viste que viste que hemos probado que el tema de la temperatura en los lugares como el chaco de altísimas temperaturas ha sido terrible lo que ha generado el virus en salta digo no 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 pero la higiene está complicado hablamos de que la higiene es fundamental obvio entonces voy a decir cómo van a articular porque yo no sé cuántas personas trabajan en la higiene de las escuelas si son pomis si son no tengo idea pero van a tener que contar con más gente si se me ocurre para poder llevar adelante una sanitización eficiente en cada uno de los lugares donde se pueda llegar a dar clases presenciales si todo eso no lo hablo ahora con los docentes que son los que van a estar ahí al frente ¿cuándo lo voy a hacer? bueno nosotros estamos a disposición te entiendo te entiendo pero no veo que el gobierno me decís en paritarias no hay respuesta en la legislatura tampoco tienen lugar para sentarse a ser escuchados entonces bueno así no veo que estén dadas las condiciones del salario mejor no hablamos ahora nosotros si hablamos nuestros compañeros viven en enero o sea acá se ha disparado no sé si has visto perdón que te tutee hay un informe sobre la la inflación anual si la inflación anual rondó los 36 más o menos dicen un poquito más 36 como hablo si si es 36 36 y 37 dicen el índice pero para los para los sectores más empobrecidos está arriba el 48 por el tipo de consumo que tiene y bueno nosotros no digamos estamos dentro de ese sector por por cómo está concentrado el 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 cálculo de la inflación digamos como se se diluye porque hay bienes que se computan para la inflación pero que en realidad para algún trabajador trabajadora es imposible comprarlo y concentra en alimentos y limpieza ¿no? por eso se ha ido todo al demonio como dirían mis compañeras está todo incomparable no hay forma de llegar a fin de mes bueno así que Horacio si el sueldo inicial es de 34 lucas que los alquileres no no frena porque está la gente que recién empieza un montón de docentes que recién empiezan obvio yo no quiero ni pensar porque ¿cómo hacés? ponerle que pueda juntar ponerle que con toda la floria pueda juntar 50 mil pesos ¿cómo hacés si tenés que pagar un alquiler y tenés dos criaturas? bueno eso es lo que nosotros ese es nuestro ese es nuestro desvelo ese es nuestra compañera nosotros tenemos compañeras y compañeros viviendo en lugares realmente muy tristes de forma muy triste y por eso también hemos planteado otro tipo de políticas pero bueno la verdad es que hay docentes que viven en lugares donde no llega internet por supuesto no llega internet no solo que no llegue internet sino que si llegara es imposible que puedan pagar una boleta de 3 mil 4 mil pesos tienen que esperar al aguatero porque tampoco tienen agua corriente no no los veo con los sectores donde realmente son docentes y les pregunté ¿cómo hacer para dar las clases? y bueno hay compañeros que ya te voy a contar algunas cosas hay compañeros y compañeras que tienen un auto para el traslado que se van a la casa afuera a la casa de otro que tienen un wifi le dan la contraseña y usan el wifi de un compañero por ejemplo mirá vos desde el auto que loco que loco que loco que loco por eso hay un montón de cosas que no estamos viendo que están pasando los docentes y realmente en algún momento tenemos que poner en valor el trabajo de la docencia le pedimos mucho pero al momento de ver la remuneración del docente hay una negación social no quieren no quieren encantar de que docentes trabajen doble turno porque no hay otra manera para subsistir así es Horacio un placer hablar con vos vamos a seguir atentos por favor a ver si aparece alguna novedad por el tema de las paritarias y a ver si en algún momento habla la ministra de educación al menos si me atiende bueno está bien gracias por hasta luego y a tu disposición muchas gracias por estar siempre preocupado por el sector 10 horas 36 minutos hablábamos con Horacio Catena